Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señoría, el pasado 4 de julio el presidente del Gobierno, que hoy no está aquí, anunció que habíamos vencido al virus, que el escudo social no dejaría a nadie atrás. El eslogan de aquellos días era «salimos más fuertes de la pandemia». Le podía dar muchísimos ejemplos de por qué nos mintieron, pero me voy a centrar en dos. Los afectados por los ERTE y los autónomos sin prestación. Paradojas de la vida o de la política, mejor dicho, los ERTE, de la reforma laboral del Partido Popular, tan odiada por ustedes, son el escudo que ha permitido sobrevivir a miles de empresas y de trabajadores estos seis meses. Pero miles de españoles tienen marcada en rojo una fecha, 30 de septiembre. Queda una semana. Se agotan los ERTE y no saben qué va a pasar. Señoría, su Gobierno es pura confusión. Pretenden discriminar. Transporte de pasajeros sí, comercio, restauración o cultura no. Y ocho de cada diez afectados por los ERTE pueden quedar fuera. ¿Cómo valora la vicepresidenta que las políticas del Gobierno discriminen a autónomos, empresas y sus trabajadores? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, voy a despejar una circunstancia que usted ha dejado en el aire y de la que ayer estuvo usted hablando todo el día. El presidente no está aquí porque está en Bruselas defendiendo los intereses de nuestro país. Defendiendo los intereses de nuestro país. Frente al intento, solo intento, desleal que hicieron ustedes para que este país no pudiera alcanzar los fondos de los que vamos a poder disponer. Pero le voy a decir algo, le voy a decir algo porque ayer la escuché en diferentes medios. En la última legislatura en la que ustedes estuvieron en el Gobierno, el presidente Rajoy, en más de dos años y medio, se ausentó de aquí seis veces. El presidente Sánchez, en el mismo periodo de tiempo en la anterior legislatura y esta, una, no actúen de hooligan con las instituciones. Tengan memoria y tengan pudor con algunas cosas de las que dicen constantemente. Y sí, somos el Gobierno que ha hecho ERTE, ERTE, para no ir al paro. Somos el Gobierno que ha subido el salario mínimo interprofesional, el que ha ayudado por primera vez a los autónomos y el que no ha hecho ni va a hacer una reforma laboral dejando a los trabajadores y a las trabajadoras tirados y sin derecho como hicieron ustedes. Sí, ese Gobierno es otro. Señoría, nueve y cinco de la mañana. El presidente del Gobierno todavía está en España. Lo que pretenden, señoría, es recortar derechos sociales. Quieren diferenciar entre trabajadores de primera y trabajadores de segunda. ¿Qué culpa tiene un trabajador de haber dedicado toda su vida y todo su esfuerzo a un sector que ahora el Gobierno considera de bajo valor añadido? ¿O qué culpa tiene de trabajar en una empresa que el Gobierno considera que es poco solvente? ¿O de ser un autónomo que no tiene derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad o a las bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social? Señoría, a ingresos cero, cuota cero. Suspendan impuestos y tasas como están haciendo otros países europeos y ya comienzan a remontar. Y den ayudas a los alquileres de locales como les están pidiendo. Señoría, muchos planes, muchas campañas, muchos eslogans se van a tener ustedes que inventar y mucho dinero público van a tener que malgastar en ello para poder justificar su errática política económica. Rectifiquen, señoría. Todavía están a tiempo. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, en política, al final los datos numéricos valen casi más que las palabras. 35.000 millones endeudándonos para sostener los ERTE y que los trabajadores, tres millones y medio de trabajadores de este país, no hayan ido al paro. ¿Lo entiende usted? Esto es lo único contundente en un debate entre usted y yo en protección social. Así. Pero, como le decía el otro día, lo ha vuelto a hacer. Bajen impuestos. Lo que dicen ustedes cuando gobiernan. Pero suban gasto. Cuéntenle esto a los ciudadanos seriamente. Digan seriamente que en este país se pueden bajar los impuestos y sostener la protección social. Resulta absolutamente ridículo, contradictorio que ustedes vuelvan a colocar eso en el debate público de este país. Necesitamos una fiscalidad justa para sostener el estado de bienestar que ustedes destrozan en cuanto que tocan una institución y la gobierna. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta.